El gobernador de Santander radicará este 11 de diciembre ante la Asamblea Departamental el proyecto de ordenanza para adoptar el plan de ordenamiento del embalse Topocoro y así dar paso a usos alternativos que potencialicen el turismo de este espejo de agua. Antes de terminar este año como era la planeación que se tenía frente a este tema vamos a tener un plan de ordenamiento en firme con el aval de la Asamblea del Departamento. Ya fue expuesta la propuesta a las diferentes autoridades ambientales de la región quienes manifestaron las medidas que se deben tomar para que estos trabajos respeten la licencia ambiental que garantice la calidad del agua. El comité interinstitucional del embalse que fue conformado por el señor gobernador a través de decreto va a hacer el seguimiento y la coordinación de las actividades y de esos usos alternativos que ya la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y las autoridades ambientales regionales le han dado el aval. Flor María Rangel, directora de la Corporación Autónoma Regional de Santander señaló que esta zona es explotada por diferentes personas que no tienen control alguno. Es muy importante esta iniciativa del gobierno departamental para reglamentar el plan de ordenamiento del embalse Topocoro ya que en este momento está siendo utilizado por diversas personas sin ningún control. Para la gobernación esta es una oportunidad para que santandereanos y visitantes puedan disfrutar de forma regulada las actividades alternativas que podría generar este escenario.